Bueno, el presidente Donald Trump decidió revertir una política del ex presidente Barack Obama que no se había implementado, que precisamente estaba en un proceso de estudio, pero que le iba a permitir a las personas transgénero servir en el ejército en cualquier capacidad. Fue visto como un momento importante, un cambio, casi que un impacto grande en lo que es la cultura del ejército de los Estados Unidos. Pero hoy el presidente dice, esa política no va, ni siquiera vamos a implementarla. El anuncio lo hizo por Twitter. Muchos congresistas republicanos y demócratas lo están criticando porque dice, no solamente por Twitter, ese tipo de cosas deberían anunciarse, sino que además para muchos esa política especial debe permitir a que las personas en los Estados Unidos puedan servir en el ejército independientemente de su orientación sexual. Vamos a ver el contexto de esta decisión. Nos acompaña Richard Downey, él es analista militar, también amigo de la casa. Bienvenido, Richard. Hablemos un poco sobre esto. Mira, hay un estudio de Rand Corporation del año pasado que dice que sería un impacto menor porque del millón trescientas mil personas que hay sirviendo en el ejército, estamos hablando entre mil trescientas veinte y un poco más de seis mil, casi seis mil quinientas personas que están sirviendo en el ejército o que podría servir en el ejército y que son su orientación es transgénero. Ahora, la cirugía y todo y los costos, dice Rand Corporation, no sería tan grande y los tratamientos hormonales y todo eso no incurriría en mucho gasto. Entonces, ¿era importante hacer este cambio o por qué? Pues, sobre ese tema o cualquier tema que afecta a las fuerzas armadas, yo creo que vale recalcar y empezar de lo que debe de ser la prioridad para cualquier cosa política que afecta a las fuerzas armadas. Y eso es, ¿cómo afecta la capacidad de las fuerzas armadas combatir y ganar contra cualquier combatiente en cualquier lugar, donde sea? Entonces, esa es la cosa más importante. ¿Cómo afecta esa política? Lo que hemos visto hasta el momento es que sí hay entre seis, quince mil individuos transgéneros en las fuerzas armadas actualmente. Y están cumpliendo con las normas y no se ha tenido ningún impacto. Pero el problema es que en ese caso estamos en la mitad de una discusión, unas deliberaciones sobre el presupuesto de defensa para 2018. Y estamos hablando y mirando el impacto de un presupuesto muy apretado y cómo se puede usar esos fondos para un COSA en vez de preparación militar. Eso es realmente a base de todo eso. Es decir, lo que tú estás diciendo es que hay una negociación política y seguramente muchos de estos congresistas le están diciendo a la Casa Blanca, no nos gusta este tema, cámbialo por esto, yo le apruebo esta parte, etc. Lo que se hace normalmente en el proceso legislativo. Exactamente. La verdad es que no sabemos exactamente cuánto se va a costar para ese tipo de cirugía, de transición transgénero. Entonces, puede ser millones, puede ser mil millones. No sabemos, de verdad. Hay estudios por los dos lados. Entonces, vale la pena de verdad calcular cuál sería el impacto. Pero para mí lo necesario es clarificar lo que había dicho el presidente Trump en sus tweets. Porque no es muy claro y es muy difícil entender una política por tres tweets. Entonces, si estamos hablando de cortar la cantidad de gente transgénero que están entrando o si está hablando de la gente que ya está dentro de las fuerzas más. Ojalá que no se va a afectar la gente que ya está. Claro, esa era mi pregunta, porque igual si hay tanto, es un número importante, igual no son dos o tres. ¿Qué pasa con esas personas que ya están cumpliendo en el ejército? Ojalá que eso no va a afectar a ellos, porque eso sería muy dañino por el moral de toda la fuerza. Pero otra cosa es, para los que están pensando de tener ese cambio sexual y están entrando en las fuerzas más, eso es el problema. Porque eso va a impactar los fondos, entonces los servicios médicos, para que las fuerzas más encarguen, se encarguen de esos costos. Y es ahí la bronca. Lo que son tratamientos, las cirugías, etc. Richard, tú has estado en el ejército, ¿dentro del ejército cómo es ese, qué es lo que se piensa, qué es lo que se maneja en términos del sentimiento que hay de servir a la par con una persona transgénero? No, es muy interesante porque han sido varios cambios en los últimos dos años. Bueno, el presidente Obama, por fin, él se acabó con esa política de don't ask, don't tell, no sé preguntar ni decir lo que es. Que podía, siendo homosexual, podía hablar tranquilamente. Entonces, recientemente también hubo ese otro cambio de política con la gente transgénero. Entonces, ahora otro cambio. Entonces, el Pentágono está a la mitad de decir, ok, ¿dónde vamos? Y la verdad es que el secretario de Defensa, Mattis, iba a permitir que gente transgénero entraran en las fuerzas más a partir del primero de julio de este mes. Entonces, él postorgó esta política por seis meses. Entonces, hay un cambio dramático en eso porque hay tantos cambios por una institución como las fuerzas militares dentro de poco tiempo. Bueno, como decíamos, es una fuerza que tiene más de un millón trescientos mil personas. No es fácil hacer cambios de ese tipo y después de haber tenido varios cambios, pues, se revierten algunas de esas. Richard, seguiremos hablando de este tema porque seguramente habrá mucho más adelante. Te agradecemos mucho que nos acompañes, como siempre. Gracias, Yone. Downey, como siempre aquí en Directo USA. Muchas gracias, Yone.